¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¿Quién habrá hecho este trabajo? Vamos a agradecer a este señor aquí, el alpejito que todo lo hace bien. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¿Quién habrá hecho este trabajo? ¿Quién habrá hecho este trabajo? ¿Quién habrá hecho este trabajo? Un emotivo de parte con madera, un sentimiento sin miedo con el calor, que no se siga contando para hacer, que no se acuerda a corazón, que no se acuerda, que no se acuerda a la masa sin candela, un peca perro que trae con los abrazos, que se brindó en paz a mi compañero, que no se acuerda a corazón, que no se acuerda a la masa sin candela. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo duro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que esconde, hacerse el mar de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que quiera, si no creyera en lo que luchar. Que cosa fuera, que cosa fuera, la masa sin candela, que no se acuerda a ser, que no se acuerda a ser, que no se acuerda a corazón, que no se acuerda a la masa sin candela, que no se acuerda a la masa sin candela,